Y bueno, preguntarte, Daniel, en primer término, cómo estás viviendo este momento personal, porque fue todo muy rápido, desde tu llegada, con tanta gente recibiéndote en el aeropuerto, en pocos días, bueno, el debut, el encuentro con Maradona, jugar en la cancha de Boca, bueno, de todo esto, y en el medio, tu cumpleaños, que supongo que has pedido algunos deseos también, ¿cómo estás? Yo lo estoy viendo bien, buenas tardes a todos, lo estoy viendo muy bien, me encanta lo que estoy buscando y encontrando en Argentina, lo que contaste vos, pero también lo que no se ve, lo que encontré en el vestuario, la manera en que me recibieron mis compañeros, también la manera en que me recibió los argentinos también, en la calle, cómo me tratan, me respetan muchísimo, también los hincha de otro club, eso lo aprecio mucho, la cosa más distinta de Italia es cuando se llega a Italia para empezar una temporada, tiene dos meses, un mes, hasta que, antes que se juegue el primer partido, y acá tenemos que, ahora estamos hablando, pero tenemos que sacar la entrevista y terminar de hablar, porque tenemos un montón de partidas muy importantes para nuestra temporada, entonces no tenemos tiempo para disfrutar esta atmósfera. ¿Lo imaginabas de esta manera todo esto, o con qué soñabas en el momento que tomaste la decisión finalmente de venir aquí a la Argentina para jugar en Boca? Sabía que es un lugar donde se viven las cosas de manera muy caliente, pero vivirlo es algo distinto, algo que te cambia, la manera, el punto de vista, no sé si se dice acá, también vivir 90 minutos en este estadio, es algo que para un jugador de cualquier etapa, de cualquier país, va a ser algo inolvidable. Bueno, ahora va a ser algo normal para mí también, la novedad se acabó, se acabaron, y tengo que jugar y pensar al fútbol como lo pensaba en Roma, pero es muy parecido a lo que pensaba en Roma, estoy jugando para un club, un club que me hace creer en lo que hago, entonces yo me siento en casa, de verdad. ¿Y en qué momento personal te toma este desafío? Digo, desde lo profesional, pero también desde lo personal, cumpliste años acá, tu familia que viene a la Argentina también, fue una decisión verdaderamente trascendente en tu vida. Cumplí el año en avión, es una decisión importante, una decisión que no me va a mover solo a mí, mueve toda mi familia, yo estoy extrañando a mis hijos, mi mujer, pero entre dos semanas, mi amigo y mis padres van a extrañar a mis hijos y a mi mujer, porque van a llegar acá en Argentina, y es algo que me cambió la vida, bueno, no tengo que estar acá 10 años, porque mi carrera está terminando, pero es algo que tenía que hacerlo antes de terminar, porque es un desafío que me queda vivo en este momento de mi carrera, es lo que yo quería. Ariel Esteban, los escucha a Daniel Ederosí. Daniel Ederosí, Ariel Rodríguez habla, mucho gusto, ¿cómo estás? Te felicito por tu español, no sabía que hablabas tan bien. No, es suficiente para sobrevivir, es para entender lo que me piden los compañeros, es lo que me piden el míster sobre todo. Pero sirve para algún hincha de River, si pasa por atrás y te tira algún boludo, un hincha de River, vos entendés que es, ¿no? Entiendo todo, entiendo todo, entiendo todo. Sobre todo la mala palabra, porque son las primeras cosas que se aprenden en el vestuario en Italia, con muchos argentinos que jugaban conmigo. ¿Cómo jugaste? ¿Cómo sentís que jugaste hasta ahora? ¿Que jugué? Sí, tu nivel futbolístico. Yo jugué solo dos partidos, y es temprano para dar un juez, ¿cómo se dice? Es un juicio, pero me encontré muy bien con los compañeros, me encontré muy bien con la manera de jugar, la idea que tiene el míster Alfaro, y me siento bien, tengo confianza que las cosas van a ser mejor, van a mejorar, porque el plantel es muy bueno, tenemos mucha calidad, y también porque la actitud que veo en este club, que es un club grande, no la se ve en muchos clubes tan grandes, la gente muere en la cancha, me parece que se juega siempre con grandes esfuerzos, grandes actitudes, eso un jugador como mí no puede que no apreciarlo. ¿Y cuáles son las primeras diferencias que notás en estos dos partidos entre el fútbol italiano, en el que estuviste siempre, y el fútbol argentino? Bueno, hay mucha calidad, eso no pensaba que tenía este plantel, tanta cualidad, pero los rivales también tengo jugadores de calidad, lo tenía un par de jugadores muy buenos, Huracán también, Aldo Sidi, y claro que nosotros tenemos más calidad, y algunas veces el fútbol acá es muy rápido, se pasa de defender, a atacar, a defender otra vez, a atacar otra vez, esa es la diferencia, porque en Italia los equipos medio grandes, como la Roma, a veces manejan un poquito más la pelota, hay momentos para respirar un poquito más y para pensar un poquito más, eso puede ser algo de bueno, pero algo de malo también, porque acá se juega así, lo que es seguro es que soy yo que tengo que darme al fútbol argentino y no al revés, entonces lo estoy aprendiendo y me siento bien, de verdad, pensaba de tener mucha más dificultad, sobre todo al arranque, yo escuché la palabra de Simeone, que es un entrenador que yo estimo, se dice estimo, que me gusta, y él dijo que yo iba a tener mucha dificultad, y yo creo que es verdad que se puede encontrar alguna dificultad, porque el fútbol cambia en algunos aspectos, pero me estoy sentiendo bien, son solo dos partidos, entonces muy pronto, temprano, pero soy feliz de ese aspecto también. ¿Cómo fue y qué sentiste ser recibido por Maradona y poder compartir un rato con él? ¿Sabes que yo hablando con Nico Burdizzo antes de llegar acá, sabía que hay un montón de gente que habla de mí acá en Argentina, que se esperaba este momento con grandes expectativas, porque soy el primer jugador europeo que llega acá, y después le pedí de hacer el jugador, solo el jugador, de no hacer evento mediático, ir a la derecha, a la izquierda, a conocer personas, pero hay un momento que tiene que pararte y mirarte de arriba, y mirar que estás sentado en un sillón con el más grande de todos, y que te trata como si fuiste amigo de siempre, pero entonces fue algo que no lo voy a olvidar nunca en mi vida, nunca. ¿A qué compañero, a qué jugador italiano le dijiste, tenés que vivir esto, o no sabés cómo te gustaría vivir esto? A todo lo que, con quien hablé, porque yo sé que hay estas decisiones que tomé, es distinta a las que toman muchos jugadores italianos, europeos también, pero va a ser una revolución verdadera cuando llegarán acá jugadores de 25, 26 años, que pueden seguir jugando en Europa a nivel alto, esta va a ser la revolución. Creo que hay algunas reglas que no se van a romper en poco tiempo, los contratos, la plata, eso es natural, si me pidieran de venir acá a 26 años, puede ser que yo decía de no, también. Pero de seguro, seguro, 100%, lo van a disfrutar, lo van a vivir bien. En Italia el primer problema es que se piensa que acá es muy peligroso algunas veces porque salgo en noticias de las cosas malas que pasan acá en Argentina y esa es la cosa que me preocupaba un poquito porque de cómo me recibían el plantel, de cómo me recibían los hinchas, estaba bastante seguro que iba a ser bueno, pero la seguridad en la ciudad, me siento de verdad a casa, mi casa, entonces es una revolución que va, puede ser que empezó ahora, pero va a terminar cuando los jugadores de 26, 27 años, tomarán esta decisión y seguro no la van a regret, ¿cómo se dice? Regres, remorso, a rimpiangere, no sé. Pero no se van a arrepentir de esta decisión porque acá se hace fútbol como nos gusta a los italianos, además. Daniele, ¿cómo te dicen tus compañeros? Daniele, Tano, ¿en algún momento se dijo que no te gustaba que te dijeran Tano? No, no, no es verdad, me gusta Tano, una vez hablando me dijeron Tano porque es italiano, Tano, y yo no, bueno. Después me dijeron Tano porque es napoletano, solo digo yo no soy napoletano, yo soy romano, me tiene que llamar mano, pero no pasa nada, no tengo problema con los napoletanos, y no tengo problema con este sobrenome. La gente en el vestuario se preocupó de llamarme, ¿cómo quieres ser llamado? No, pasa nada, Tano, si me llamas de Tano es algo que me gusta, algunos me llaman Lele porque me pidieron cómo me llamaban en Roma, en Roma todos los que se llaman Daniele, Gabriel, Emanuele, los llaman Lele, entonces, pero pasa nada. Me recibieron, en verdad, con mucho cariño y eso, lo repito, no lo voy a olvidar porque me ayudé más que los entrenamientos, más que lo que encontré en las canchas. Sé que en el fútbol es un error pensar a futuro, pero me imagino que uno de los sueños con los que has venido aquí es poder enfrentar a River, y te pregunto si tenés ganas de que se pueda llegar a dar esa semifinal en Copa Libertadores, ustedes jugando contra River. Va a ser un partido inolvidable, como fue la final del año pasado, es un partido muy caliente que se sigue en todo el mundo, cuando se juega Boca Arriba se para la Europa también, todos se ponen la despierta muy tarde en la noche porque todos lo quieren ver y podría ser un gran partido, pero pensar a Boca Arriba en semifinales es un error porque tenemos que jugar contra Liga de Quito, hoy vimos un video sobre Liga de Quito, es un equipo que no tenemos que subvalorar, entonces pensamos en este partido, después pensamos en el Banfield y siguiendo así. ¿Cuántos hinchas de Boca ya te han hablado sobre lo que significa Riquelme para ellos? Así como viste a Maradona, tal vez en algún momento te toca cruzarte con otro ídolo de Boca como Riquelme. Yo lo sé qué significa Riquelme acá en Argentina, en Boca sobre todo, y yo soy listo para aprender todo, para escuchar todos, pero sobre Riquelme no tengo que aprender nada de nadie porque yo sé todo sobre él, todo sobre estos tipos de jugadores, antes hablaba de Iniesta, de Xavi, estos son los jugadores que yo siempre miraba con los ojos mojados, ¿cómo se dice acá? ¿Emocionados? Sí, emocionados, porque son los que te dejan enamorado de este deporte, yo soy un jugador distinto, más físico, con menos calidad, pero siempre me gustó jugar contra ellos, nunca contra Riquelme, pero la fortuna que tengo de poder decir que jugué contra Xavi e Iniesta es algo de grande para mí. Tano, ya entramos en confianza. Bueno. Sí. Dos cortitas, dos cortitas. Una, el tatuaje ese de la patada que tenés atrás, ¿por qué? ¿de dónde salió? Hace muchos años, no me acuerdo, pero mi amigo lo hizo con la misma acción, pero de rugby, porque él jugaba de rugby, yo hizo eso, prendí lo que hizo él y lo cambié con esta patada, pero no es una amenaza, no es nada, tengo un Big Mac que su lombo, entonces no es nada muy importante, es un tatuaje y algunas veces cuando está muy joven se hacen las cosas así. Debemos cerrar, compañeros, el agradecimiento. Lo agradecemos. Sí, sí, simplemente, lo último, sé que Maradona, una de las cosas que te dijo y que lo dijo públicamente también, es que el hincha de boca cada vez que te ve a vos en agradecimiento deberá persignarse. ¿Cómo lo tomaste? Veniendo ni más ni menos que de uno de tus ídolos. Esta frase, estas palabras hizo mucho rumor en Italia también. Yo creo que los hincha de boca tengo que alentar a mí, el equipo, pero el señor de la croce, como se dice, el señor de la croce, como se llama en Italia, lo hacemos para otras cosas o para jugadores como él. y yo solo necesito que me siguen bancando y alentando a la bombonera y de visitante también porque se siente, en la cancha se siente mucho lo que hacen en la tribuna, en la doce, en el estadio. Entonces, nosotros necesitamos de ellos, nosotros, todo el equipo, necesitamos de ellos. Gracias, un placer y lo mejor para lo que viene. Gracias. Bueno, hasta ahí el gusto, el lujo que nos dimos. Qué barba, ¿no? Ni más ni menos que Daniel Ederossi.